Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Tla Turcoglu le dijo a Jalil, que todos se enamoren, el amor es un sentimiento hermoso, me gusta sentirlo. Tla Turcoglu enfatizó el amor en las páginas de los libros que compartió. Ella comparte su nueva historia, que Turcoglu entró en su vida con su amor, con sus fans. Las palabras de Sla Turcoglu enamórate de una persona tal que te olvides de todo, recuerda bailar explican cuán especial es este amor por ella. Las palabras de Turcoglu sobre su amor tienen un lugar especial en su vida. Turcoglu afirma que conecta su vida con la de la otra persona. Con estas palabras, Turcoglu afirmó que cada momento de la vida es importante, y que debes vivir cuidando que el amor por tu ser querido coloree esta vida. También afirmó que la energía positiva de la mujer en su vida, y los hermosos momentos que creó con ella le enseñaron a valorar cada momento de su vida. Turcoglu siempre parece feliz y tranquilo desde que encontró a esa persona especial. Compartamos esas líneas contigo. De abrazar a dormir. ¿Hay alguno que tenga miedo de abrazarte en esa casa? Enamorarse de alguien. Olvida todo, recuerda bailar. Ama a alguien lo suficiente como para poner flores en el alféizar de la ventana. Estás tan enojado. Así que la paz sigue tus manos más tarde. Si encuentras lo que veo en tus manos por fin sonríe a lo primero que veas enamórate de la hermosa sonrisa. Si te enamoras tanto como yo un día, pon tu cara a la lluvia. Se acabó, alguien debería decir que pasó. Nunca pase. Ahora tú también tienes un poema. Ya pasó. Ya pasó. Tla Turcoglu es conocida como una de las actrices más populares de los últimos tiempos. Después de las palabras enamórate de alguien así, comenzó a hablarse mucho. Cada palabra que habla de amor, que son las palabras del poema, en realidad explica el amor de Sila por Jalil. Al ver que el mensaje de Turcoglu fue tan bien recibido, muchos lo apoyaron. La letra del poema también le dio popularidad al libro. El poema enfatiza la importancia no solo del amor, sino también del estilo de vida y la libertad. Este mensaje incluye un llamado a recordar las cosas que les ayudarán a ser libres y hacer que sus vidas sean mucho más coloridas mientras se enamoran de quienes lo rodean. Este mensaje citado por Turcoglu inspiró el mensaje de otras celebridades y se convirtió en un movimiento en el que se enfatizó el mensaje de libertad. Siguiendo el mensaje de la libertad, ama la vida, vive libremente, baila y enamórate se inició el movimiento. Este mensaje contiene pistas importantes que pueden ayudar a las personas a llevar una vida más feliz y pacífica. Este movimiento alcanzó una gran base de seguidores en muy poco tiempo. El mensaje de libertad de Tla Turcoglu se convierte en un movimiento esperanzador para alentar a las personas a deshacerse de las limitaciones de sus vidas y vivir con amor. Tla Turcoglu una vez más se convirtió en una persona exitosa que ilumina el camino de todos sus fanáticos. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.